En internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos El puerco, cerdo depravado Surprase, mothafucka Surprase, mothafucka Brush, mothafucka Tdepo优 Pudulda El juráis Genial Crea El jurés El jurés El jurés El jurés ¡El macho! ¡A la verga me vale verga perro! ¡A la verga me vale verga perro! ¡Get over here! ¡Fuck off! ¡Fuck! ¡Yup! ¡Headshot! ¡Opera ella! ¡Oh, yes! ¡Get over here! Así te cae de bajar cuerpo, cerdo depravado. ie en la en el en ¡Ap! 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 ¡ Ms saunter! ¡Ap! ¡Down to the last 5 players Então, os Treatment 지금 Gottaむ.. Got it again so to help them return to battle I'll just say something K- ¡Gracias! 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 No hay un güey aquí yo ni cuenta ¡¿Pero qué ha pasado?! soy fan de este hombre aquí el macho el macho ¿Qué jugada fue esa? ¿Qué jugada fue esa? ¿Qué jugada fue esa?